Estos últimos cinco años que yo no podría dormir tranquilo si gobernaba con Podemos. Y seguro que hay muchos telespectadores que piensan de buena fe que yo dije eso. Pero no es cierto, Pablo. No dije eso. Un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Incluso votantes de Unidas Podemos. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ya han escuchado a Sánchez ayer. Cómo mentía. El señor Motos estaba cohibido. No supo lucharle en el cuerpo a cuerpo. Incluso, si han visto las imágenes, casi le daba la razón. Ante una mentira que le conocen casi los 47 millones de españoles. Decía Sánchez que él nunca, nunca iba a dejar de dormir si gobernaba con Podemos. Pero ayer decía que eso era totalmente falso. Es que Sánchez, amigos, se rectifica a Sánchez. Es que dicen, vamos a hacer un debate con el señor Fijo. ¿Pero para qué? Que se ponga Pedro Sánchez y que diga lo que dice ahora y se le pone las respuestas que hacía unos años o unos días. Y tendríamos un debate buenísimo. Sánchez contra Sánchez. ¿Quién ganaría? Pues seguramente, amigos, que ganaríamos todos. Porque para hacer entrevistas de este tipo, lógicamente hay que estar preparado. Y el señor Motos, pues no es un entrevistador de temas políticos. Y se le fue totalmente vivo. Ahora Sánchez dice que mentir es rectificar. Ojo, nueva definición. Yo no miento, es que he rectificado. No, oiga, usted ha mentido directamente. Y si la gente que le votó en el 2019 supiera que iba a pactar con Podemos, que iba a pactar con Bildu, que iba a pactar con la Esquerra Republicana, que iba a quitar el delito de sedición, que iba a rebajar el delito de mavesación, que iba a hacer la ley del solo sí, pues seguramente que no le hubieran votado. ¿Pero por qué le votaron precisamente a Sánchez? Porque usted le engañó. Pero en todo esto, en todo esto, hemos visto cómo Sánchez se define a sí mismo bastante bien. Vamos a escucharlo, amigos. Sánchez es una combinación de tres cosas. De mentiras, de maldades y de manipulación. Es que se lo digo. Si es que Sánchez no necesita que le entrevisten. Si directamente él se retrata, él se responde, él se dice, él se abre. Da lo mismo. Pero ojo, que Sánchez, lógicamente, es una persona que hace los programas electorales en el agua. Por eso, cuando viene una ola, todo lo que dijo en el 2019 desaparece. Porque para él, si le dejan un minuto responder, pues es capaz de decir que toda la culpa de todo lo que está pasando, de todas sus inutilidades, de todos sus desastres, no es de él, sino de una persecución mediática de la ultraderecha mediática. Ojo, así es Pedro Sánchez, amigos. Es un auténtico softman que sale en las cadenas de televisión, pues a engañar al que pille. Y luego, señor Motos, lo cierto es que ayer, es verdad que nosotros infiltramos una periodista allí, pero no dejó ni grabar ni hacer fotos y al final hemos visto cómo le aplaudieron al señor Sánchez. Mucha gente que estaba allí, la mayoría eran miembros del Partido Socialista. Una entrevista a masaje más para el señor Sánchez, pues que siga, que siga con las entrevistas.